Es martes, es el día de ver a Talo Mata cómo se gasta sus 100 pesitos con sus ocurrencias y sus manos sudorosas. Que digo, Talo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, no se te olvidan los detalles, eso es lo que me gusta de ti. No, nunca. Muy buenos días a todos. Oye, Paco, fíjate que hoy, que es martes de canasta, aquí en la central de Abasto, me voy a olvidar un poquito de esos 100 pesos, pero nos vamos a ir a los precios más baratos, a los más accesibles para la gente. Ahorita que estamos todavía en pandemia, recordarle a la gente, y hay que ponerse el cubrebocas, sana distancia, ponerse gel antibacterial y todos los protocolos que ya conocemos, hay gente que ha decidido desconfinarse un poquito, empezar a ver a familiares, amigos. Es válido, según las autoridades, pero sin aglomeraciones y sin romper las medidas sanitarias. Entonces, para estas reuniones de 10, máximo 12 personas, mucha gente lo que hace es comprar, pues también, no sé, para un cumpleaños o para una celebración en especial, productos desechables. El mensaje es que sean desechables, biodegradables, ¿no? Ya de acuerdo con la ley, ahorita ya los plásticos se tienen que olvidar un poco. Y le pedimos a Karim Hamet, nos muestre una de las fachadas de los locales que hay aquí, materiales primas, Cristian. Es lo que le vamos a recomendar a la gente que, pues, está dejando de utilizar un poco los plásticos, las bolsas de plástico, etcétera. Le vamos a pedir aquí a la gente que nos permita ingresar aquí. Estamos con Rubén. Rubén, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el nombre de este local y la ubicación, por favor, en la central de Abasto? Estamos ubicados en la central de Abastos. Es pasillo 2, local 148-150, de que es un lado de la letra IJ. Ok. Rubén, queremos enviarle el mensaje a la gente de los productos que son biodegradables, que son amigables con el medio ambiente. ¿De qué materiales están hechos? Tengo entendido fécula de maíz y ¿qué otros? Tenemos fécula de maíz, lo que es caña de azúcar y paja de trigo. ¿Y qué productos hay? Hay platos, hay vasos, hay contenedores. A ver si nos puedes ir más o menos mencionando y los tamaños. Los contenedores, tenemos tenedores, cucharas, cuchillos, lo que son vasos con tapas, tazones, contamos también con bolsas. Más que nada, lo que más ocupan son los contenedores, que son para muchas veces la comida rápida. Ok. ¿Qué más? Parece ser también que cucharitas, por ejemplo, cucharitas cubiertos en general, ¿no? Tenedores hasta cuchillitos pequeños. Claro, tenemos cucharas cafeteras, cucharas medianas, cucharas grandes, lo que es para caldos, sopas, contamos lo que son para postres, contamos cuchillos, para todo tipo de comidas. Por ejemplo, estas cucharas, estas son como para café también. Cafeteras o para postres, lo ocupa mucho la gente. Tenemos lo que es tenedores igual, cucharas grandes, cuchillos, tenedores, lo que es para comidas, pues ya un plato más fuerte. Ok. ¿Y qué diferencia con, por ejemplo, con los colores? Que ya eso ya no tiene tanta importancia si es de color negro o color beige, ¿no? Más que nada, lo que importa aquí es el aditivo que tenga el producto para que sea 100% biocompostable. Oye, a ver, y por ejemplo, hablando de eso, pues deben de tener este sellito que diga bio, o sea, es importante para que la gente también cuide el medio ambiente. Sí, claro, aquí viene ya este, más que nada en el empaque, que vean completamente biodegradable, ya que algunas vienen, pero no son realmente biodegradables, debe tener como que el sello o el certificado. Ah, ok. Oye, Rubén, y las características, por ejemplo, eso de que es fécula de maíz, ¿sabes cómo se obtiene o cómo se procesa para poder tener finalmente los platos, los cubiertos y todo? Claro, más que nada aquí se basa que es 100% fibra, como es el PLA, que es un polímero de vegetales y ya las demás vienen de otro producto, ya sea de cáscara de aguacate, ya sea de nopal, de diferentes fibras, pero más que nada de origen vegetal. Ah, ok, muy bien. Entonces, si nos repites, aquí los materiales primos, primas, cristian se llama, ¿verdad? Sí, materiales primas cristian. Ok. ¿Y están ubicados en? En el pasillo 2 de la letra IJ, 148-150. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, Paco, pues ahí está, ese es el mensaje principalmente, más de lo que se pudiera uno gastar, hay que venir aquí a la central de abasto porque pues aquí los productos son muchísimo, muchísimo más bajos y más accesibles para las personas. Pero el mensaje principal es ese, si se quieren reunir, no aglomeraciones, reuniones de no más de 12 personas, 15 personas. De acuerdo a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud Capitalina, la Secretaría de Salud Federal, voltemos a ver esas recomendaciones por el bien de todos. No bajarse el cubrebocas y pues al mismo tiempo ser amigables con el medio ambiente, con fécula de maíz y con cubiertos, con desechables que no contaminen y que se degraden más rápidamente. Así es, yo creo que es muy importante el mensaje, mi querido Atalo, que hay un lugar en donde se pueda comprar los elementos para cumplir con la normatividad en materia medioambiental de la Ciudad de México, en materia de plásticos reutilizables. Creo que es muy, muy importante que la gente lo tome en cuenta, que tiene un buen precio y que así vamos a ayudar al medio ambiente y vamos a cumplir con la ley. Claro, y lo pueden hacer así, con precios muy accesibles en la central de abasto, así que cada martes les tenemos las mejores recomendaciones aquí en el martes de canasta. Muy bien, querido Atalo, gracias y muy buenos días. Saludos a todos y que estén muy bien, Paco. Igualmente, Atalo Mata.